... Soy Miguel, soy educador canino desde hace unos 10 años ahora mismo y bueno, pues empecé en el mundo del perro a través de la educación social y una cosa me llevo a la otra a través de las terapias pero bueno, la modificación de conducta luego me caló ahí toda esta parte Muy bien, ¿qué te hizo apuntarte a este curso? Pues que buscaba seguir mejorando mis estrategias de trabajo y dar un poco un paso más allá, sobre todo en el tema de las reactividades y las agresiones encontrar una herramienta que realmente termine por solventar los problemas y que el perro pueda ser más autónomo a la hora de gestionar ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso? Lo que más me ha gustado ha sido la profundidad con la que se ven ciertas cosas desde la entrega de los reforzadores, que para muchos se convierte en una cosa mecánica y cuando puede ser una herramienta de estabilización o de testar al perro para saber en qué estado emocional está hasta toda la estrategia que se monta alrededor del trabajo con el perro para llegar a conseguir que tenga capacidad de gestión emocional ¿Qué te ha aportado este curso a nivel personal y profesional? A nivel personal el crecimiento incluso en la relación con mis propios perros con GEA en este caso se nota mucho en el trabajo en las últimas tres semanas ha habido una mejora bastante interesante y a nivel profesional pues herramientas mucho más potentes que sean capaces de no dejar los trabajos como más a medias de quedarnos en esa parte de vale, tu perro ya no detona porque ha aprendido a evitar sino que sepa enfrentar ¿Has podido aplicar a MC Líder en algunos casos que aparte de tus perros? Sí, hemos empezado ya con los proyectos finales hemos empezado ya a tocar cositas y a trabajar estas habituaciones progresivas la desensibilización inteligente y bien, resultados muy bonitos además es un proceso muy bonito de ver ¿Qué te ha parecido el enfoque que damos en AMC Líder acerca de la comunicación canina? Mucho más completa y mucho más profunda sin lugar a dudas además son todas estas especificaciones de la parte clásica, la parte condicionada que es como un poco que lo estás haciendo, lo estás trabajando por intuición y es como aquí te andas un poco perdido y bueno, pues se ponen muchas cosas en su sitio y aprendes a entender muchísimo mejor el lenguaje del perro y no tanto a guiarte por esa intuición que de alguna forma vas teniendo pero puedes fallar porque no tienes claro dónde colocar cada cosa Me consta que has hecho transformaciones anteriormente ¿Te habían explicado en alguna de ellas la gestión emocional como lo hacíamos en AMC Líder? Jamás En ningún sitio ¿Cuáles son tus planes formativos para el futuro? Pues seguir formándome con vosotros si puede ser hacer el nivel 2 incluso había pensado en si nos llega el dinero en volver a hacer otro educadores con vosotros pues eso para reestructurar conceptos esa base que vosotros podéis aportar empezar a tenerla yo también y reformarme ¿Y recomendarías a AMC Líder? Sin duda Muy bien Muy bien ¡Gracias!